Hoy presentamos cómo funciona el streaming musical este es un episodio podcast soy félix arroba locutor co y puedes oír este episodio incluso acelerándolo si utilizas una de las aplicaciones de podcast como podcast de apple o incluso también se puede oír acelerado en youtube y en speaker y en todas esas aplicaciones de podcast hoy voy a contar voy a responder a una pregunta que me envió juan jose loaiza juan jose no la envió por telegram que es mi plataforma preferida preferida para recibir las preguntas en audio la envió por por facebook y ya notarás la diferencia de calidad de audio de facebook a las de telegram y porque es que prefiero telegram pero eso es una alguien diría una chochera mía que prefiero telegram pero igual recibo el mensaje de audio que me envió juan jose al perfil público que tengo en facebook oigamos la pregunta hola felix juan juan que me intriga mucho porque digamos yo pago suscripción pero ejemplo el año pasado salió un disco nuevo de una banda y yo no te miento salió el lanzamiento en eeuu ni siquiera a nivel en eeuu salió el lanzamiento del disco y créeme que a los dos días ya estaba en streaming en deezer ya estaba todo el disco disponible y tú con suscripción pues descargabas y lo escuchabas en conexión como o sea yo no sé y es legado entonces por qué no sé guarnet brothers copyrights reservados como es una disquera deja que digamos la base es vender discos o producirlos que es que los servicios los servicios de extremo como y series con suave como que los ofrezcan ahora yo entiendo que vamos a ir tú será muy rentable porque era un dólar por cada canción si eran un álbum de 15 canciones de 15 dólares pero cómo se vuelve rentable así interesante pregunta cómo es rentable para las compañías discográficas en colombia les decimos disqueras y poner la música disponible en las plataformas de streaming y no venderlas a un dólar cada canción como se hacía antiguamente veamos gracias por la pregunta a juan jose tienes digamos que partamos de que tienes un error y vamos a irnos hacia más atrás el error es que si bien hay tunes vende todavía las canciones a 0 99 a un dólar un álbum lo vende ofendía a noven a 9 con 99 a 10 dólares si un álbum tiene 20 canciones igual te lo venden en 10 dólares hay unos precios extra inicialmente eran todos al mismo precio pero luego cambiaron y pusieron unos discos un poquito más caros y unos discos un poquito más baratos digo discos porque es la la forma de la nostalgia que todavía tenemos la la nostalgia de llamar los discos aunque ya no son objetos redondos antes si fueron discos en la época de los vinilos y en la época de los compact disc cuando comprabas discos y los reproducidas girando dando vueltas por eso eran discos pues bueno de aquella época en las compañías discográficas vendían el objeto material luego con la aparición de los sistemas de compartir archivos pues empezamos a a compartir de nuestras grabaciones en mp3 copias copias a veces de muy mala calidad y a veces de buena calidad pero para mejorar ese estándar apple introdujo itunes y empezó a vender las copias con el derecho a el derecho a oírlas ya almacenarlas y esas copias eran pues las canciones que veíamos en itunes bueno que habíamos no yo la verdad en ese momento no había luego aparecen los sistemas de streaming musical streaming ya no hay que comprar los discos los objetos físicos tampoco hay que comprar el derecho a tener un archivo así que si no hay que tener el archivo ni él ni el objeto no hay que quien quiera igual los puede tener las plataformas de streaming musical lo que hacen es tener todo en la nube y vendernos una suscripción para poder acceder a esa nube de biblioteca de enorme de músicas para que las plataformas de streaming musical como díazer y spotify que eran los que preguntaba puntualmente las que preguntaba juan jose eran esas plataformas necesitan tener la aprobación de las compañías discográficas necesitan de esa aprobación y esa aprobación cuesta significa que de lo que pagamos las personas que estemos inscritas suscritas por con pago a spotify a dezer a apple music a tidal y a las que se me estén olvidando como por ejemplo napster se me estaba olvidando de lo que paguemos ellos dividen todo el dinero que entra y le pagan a las compañías discográficas en el chat cuando juan jose me estaba preguntando no estoy muy lejos del aeropuerto y estoy en un evento que se llama demo day de rock start rock start colombia rock start es una aceleradora de tecnología proveniente fundada originalmente en holanda y está en colombia presentando este evento en el que hay numerosas startups presentando su speech acabo de oír varios los estoy grabando y creo que voy a compartir esos audios son cosas bien 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 interesantes también está impulsa colombia aquí apoyando el demo day pero bueno eso fue la breve pausa del avión que pasó continúo diciendo entonces en las plataformas de streaming pagamos o aceptamos que nos pongan publicidad las dos cosas generan dinero pagar la suscripción si no queremos oír publicidad o oír la publicidad y en ese caso los anunciantes pagan la publicidad para que nosotros la oigamos y que posiblemente nos entusiasmemos a comprar sus productos eso significa exactamente lo mismo lo mismo lo mismo que oír radio si así funciona la radio o pensabas acaso que la radio era gratis y que nos ponen las canciones gratis y que o que buenas personas las que llevan la radio porque nos ponen música no nos llenan de comerciales salvo las radios públicas que no tienen comerciales y en cuyo caso la financiación viene por ejemplo del estado o de organizaciones de recaudación de fondos recaudo pero digamos que en mi país en la radio pública está financiada por el estado la pagamos todos con los impuestos y así pasa en muchos países en los que hay radio pública radio estatal que se paga con los impuestos y ahí ponen músicas y no ponen comerciales pero ponen anuncios institucionales porque de todas formas existe una finalidad para que oigamos para subvencionarnos el entretenimiento con la música y bueno eso es eso por la publicidad ahora las los anuncios los comerciales en spotify y en deezer pues esos anuncios se pagan y las compañías que anuncian ahí que muchas veces son las mismas compañías discográficas pues pagan y spotify recibe dinero por eso y después tiene la obligación de ir y distribuirlo entre las propietarias de los derechos de autor y los derechos de fonogramas aquí se divide en dos la el dinero que entra y que es que y que se recauda uno es el derecho de autor para el compositor de la canción de cada una de las canciones esos dineros los recaudan las sociedades como la sgae en españa saico en colombia y en cada lugar del mundo hay una sociedad de autores que recauda dinero para los autores y la otra parte del dinero va para los productores fonográficos la mayoría de veces los autores reciben o por la sociedad de autores que entre otras son muy cuestionadas o por las compañías editoras de música las editoras son las que manejan los derechos de las canciones los derechos de autor que también también en muchas ocasiones son parte de las discográficas pero manejan los derechos de autor ahora las discográficas discográficas manejan los derechos de las grabaciones es que no es lo mismo que yo haya escrito una canción a que yo la grabe y la cante pueden ser personas distintas no muchos artistas cantan y graban músicas que no son de ellos pero entonces esos fonogramas las grabaciones quien quien las defiende los propietarios de las grabaciones y esos propietarios suelen estar agrupados y suelen ser las compañías discográficas ahora bien las compañías discográficas son muchas las indies las indies son las independientes pero también están las mayores las mayores son las que controlan los mercados el mercado las que tienen solamente cuatro compañías que ahora ya se han convertido en nada más que tres tres compañías actualmente porque dos de ellas se fusionaron bueno llevan mucho tiempo fusionándose y comprándose las unas a las otras y ahora quedan solamente tres grandes que manejan entre esas tres empresas el 70% de la música del mundo 70% de la música de todo el mundo está en manos de universal music sony music y warner music esas tres son las dueñas del 70% de la música entonces claro entenderás que cuando se reparte la torta de todo lo que ha recaudado spotify apple music napster y todas esas pues el 70% de lo que se recauda es repartido directamente con esas tres compañías o sus subsidiarias y el 30% pues lo tiene que repartir con las compañías independientes o indies más o menos así es que funciona el negocio de la música en streaming siempre hay dinero de por medio y tiene que haber dinero para que se sostengan los puestos de trabajo porque si no se sostienen los puestos de trabajo y si no se pueden pagar los servidores y los derechos de las músicas pues lo que va a pasar es que se nos va a cortar el chorro y se nos van a acabar las vacaciones musicales vacaciones musicales me refiero al momento histórico porque ya no tenemos discos que podemos decir este es mío sino que si un día perdemos la conexión pues no tenemos música eso hay que pensarlo muy bien no bueno ya está muchas gracias por oír este episodio por recomendarlo y por pasar a el siglo 21 es hoy puntocom por nada más nada más recomiéndame si te gusta este episodio si te gusta el podcast recomiéndame por favor recomiéndame este podcast forma parte de la liga punto fm creo que ya es hora de comenzar de nuevo la siguiente sesión del demo de rockstart colombia bueno voy a entrar yo había salido un poco para evitar el gran ruido que hay en el lobby del salón pero también para captar mejor señal de internet así que el episodio ya se acabó pero voy a dejar encendido hasta que se corte vamos a ver qué pasa de pronto me encuentro con alguien y me suena algo interesante de dentro de Madrid por aquí hay gente de Holanda, de Honduras, de Panamá de varias ciudades de Colombia mostrando las aplicaciones y las apps y las usadas y las usadas damos un lado en el enero de adelante y la gente que espera de nuevo en las aplicaciones y los dos de los que siguen en el área de la vida y la gente que va a tener que aprender gracias por ser la www.noamá.com